No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 2 de marzo. Hoy iniciamos el santo tiempo de cuaresma, miércoles de ceniza. Al iniciar esta cuaresma, la iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 1 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles para que lo alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El texto que hemos escuchado al inicio de esta santa cuaresma que iniciamos en este miércoles de ceniza, pertenece a lo que conocemos como el discurso del monte de nuestro Señor, según lo relata San Mateo. Nuestro Señor habla de la justicia, es decir, en sentido bíblico, de la fidelidad a Dios, que debe animar toda la vida moral. Y sienta un principio con tres aplicaciones concretas. El principio es obrar por Dios y no por el aplauso de los hombres. Las aplicaciones se refieren a tres obras buenas en las que los judíos hacían consistir esa justicia ante Dios, es decir, la religión y la piedad. Estas tres obras son la limosna, la oración y el ayuno. En cada caso concreto, Jesús contrasta la conducta de los hipócritas con la actitud del verdadero adorador del Padre, que nos recompensará porque Él ve lo íntimo de nuestro corazón. Hoy, al imponernos la ceniza, el sacerdote nos dirá, conviértanse y crean en el Evangelio. Frase-lema que sintetiza el mensaje inicial de Jesús cuando comenzó su predicación. También hay otra fórmula que nos recuerda que somos polvo y al polvo vamos a retornar. No son consignas de aguafiesta. Son una llamada a la sinceridad, a la radicalidad, al cambio, a la conversión. Y cada uno ha de preguntarse de qué debo yo cambiar, convertirme. El mensaje es un mensaje de liberación, una invitación a mirar nuestro interior, a no vivir de las apariencias, de la hipocresía, del egoísmo, la lujuria, la soberbia, el desamor. Así como sugiere la oración colecta que se nos da a conocer en un combate en el que estamos librando nosotros, la lucha por la transformación y la salvación. La imposición de la ceniza es un rito muy antiguo que encierra un mensaje trascendente. No es solamente un símbolo de nuestra caducidad y menos todavía un gesto morboso o masoquista. Es una invitación al cambio, a la transformación de nuestro interior. Por eso, recordemos como bien señala la oración que hoy solemos escuchar. Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos para que en los momentos de combatir contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.